¡Hey! ¿Qué tal en los de YouTube? Aquí tenemos nuevamente y en esta ocasión más que nada les traigo un tema Ok, un tema que me han preguntado bastante, el cual es cómo es mi repertorio de canciones Espero que les guste este video, así que vamos a comenzar Pues sí, me lo han preguntado bastante cómo es mi repertorio de canciones Y de aquí también voy a derivar varios temas, ¿no? Que me han preguntado y todo Y ahorita vamos a un poquito la guitarra también Ok, pero miren, me han preguntado a mí bastante, una pregunta que también se puede derivar de ahí Me dicen, ¿cómo te sabes tantas canciones? O sea, que me han dicho por ahí, ¿cómo sabes tantas canciones? Y todo eso Miren, sinceramente, mi repertorio de canciones sí es amplio, ok, sí es amplio Más, en este canal tengo subidos más de 1600 videos, creo, más de 1600 Lógicamente, entre esos videos hay videos de adornos, videos que reaccionan a los inscriptores Un video de la guitarra, un video, ok, lógicamente no son 1600 tutoriales, ¿no? Pero pues supongamos, vamos a quitar una gran cifra Supongamos que son 1000 tutoriales y son 600 videos de adornos Y entre ahí, pues, una video de la guitarra, un video, un live, ok, entre eso, ¿no? Pero supongamos, he subido 1000 tutoriales Ahora, esos 1000 no me acuerdo, ok, no me acuerdo porque la gente por ahí me pone de que Eh, ¿cómo le haces? Ok, no, es que yo no me acuerdo, o sea, del... No me acuerdo lógicamente de las 1000 canciones, ok, que he sacado ¿Por qué? Porque supongamos, yo grabo un tutorial el lunes, ok, grabé un tutorial el lunes Ya lo grabé el lunes, lo subí el martes, tal, lo subí, ya el martes lo grabé otra canción Y la del lunes ya no se me acuerda bien, o sea, para el siguiente día, para el martes Lo que yo acostumo grabar en la noche, ok, yo grabo en la noche, supongamos un día grabé en la noche Ya, pues el siguiente día es este... Martes, ahora, al siguiente día, yo ya no recuerdo bien, sinceramente, o sea, hay que ser sincero Ya no recuerdo bien qué son lo... como la secuencia completa de la canción Que no es como que yo me acuerde Lógicamente de una sí, ok, y también depende mucho si es que la canción realmente me gusta también a mí Yo no saco todas las canciones que me gustan a mí, yo también saco más... O sea, yo no saco las canciones que me gustan, yo saco lo que está de moda y lo que me piden y todo Entre lo que saco, pues también hay una que me llama la atención y una que me aprendo yo también Que a veces le saco un cover por Instagram y lo subo y así Yo lo subo a TikTok, o luego en un live por TikTok y llego a tocar alguna canción Que sí, ya le he hecho tutorial y son de las que yo me acuerdo Ahora, es muy complicado, sinceramente, porque mucha gente piensa como que se va a aprender las canciones Tienen más que nada como que el miedo, ok, y dicen cómo lo voy a hacer para aprenderme tantas canciones No es como que te las aprendas todas así, de que de aquí va tal cosa y de aquí va acá Y no, que yo más me aprendo las secuencias, más no me aprendo como que... Es que hay gente, yo también antes lo hacía Que saben de que en cada letra de alguna canción saben que ahí va un cambio Ok, y que ahí va, o sea, en cuanto diga me fui de aquí y tú regresaste En el regresaste Ok, ahí tengo que poner un sol Y luego cuando diga y llegaste y llegaste aquí y me volviste a hablar Ahí voy a hacer el cambio para un re Ok, yo no me sé las canciones así, yo simplemente ya las voy tocando Y ya más o menos voy sabiendo cuando tengo que hacer el cambio de acorde Ok, no me sé yo las canciones así, de que toda la memoria es... No, ok, no Y tampoco es bueno, ok, aprenderse las canciones a hacer la memoria de que Cuando diga esta palabra me voy a cambiar, ok, no Porque mucha gente nada más está esperando la palabra en cuanto diga y nada que cambia Y no, tú tienes que ir escuchando al que va cantando Ir llevando el tempo e ir siguiéndolo Ok, es lo que se debe de hacer, ok Pero así, o sea, mi repertorio grande de canciones sí lo es, ok, sí lo es Más, lógicamente no me sé las mil canciones que tengo subidas Ahora, otra cosa que también me preguntan bastante O sea, yo, o sea, sé de iba a vender a Home Piezo a sacar las canciones y todo eso que me preguntan O sea, yo sé cuando tocan una canción Yo cómo le hago para saber si yo sé el rasgueo O sea, yo tampoco soy de las personas que cuando escucho la canción no soy de las personas que Sí, más o menos doy el ritmo Ok, sí, más o menos doy el ritmo Más o menos sé de que... Ok, pero lógicamente antes de grabar pues también lo practico, ¿no? Lo practico y más o menos por ahí va quedando y acá No dura tampoco practicando todas las canciones pues al mismo tiempo Sinceramente hay unas canciones bien fáciles que salen, no sé, en 5 minutos, ¿no? Y van todas iguales, como por ejemplo las de Yaritza, las de Soy el único y esas Canción muy fácil Igual de como las de los de Limi y de ellos También canción bastante sencilla Cristiano Nadal es sencillo Es este, ¿quién más? ¿quién más? ¿quién más? Este, canciones son sencillas Como tipo Natana Elcano, su música es sencilla De poder, este, tocar Y está bien porque la música es bastante buena Entonces está sencilla de tocar y rápidamente pues también se la pueden aprender ustedes Pero, por ejemplo, la canción de Cuento de Natana Elcano Es una canción bastante sencilla Pero, ¿qué pasa? El rasgueo sí hay que practicar un poquito más Y ahí uno también como que tiene que, pues también Batallo más en poder, este, sacarla No exactamente en esa canción Pero para que supieras más o menos los tiempos Que son muy más complicadones, ¿no? Pero sí, o sea, hay música que rápidamente También encuentras los acordes Rápidamente agarras así Pero a la hora de dar el rasgueo Como que te trabas un poquito con el rasgueo Y como que no da muy bien Que también es otro, otro tema Ahora, también me preguntan por ahí Que yo, ¿cómo le hago para...? Ok, supongamos, ya Que ya saqué la canción y todo Ya saqué todo esto ¿Cómo le hago yo para saber...? O sea, yo estoy grabando Y acá y voy tocando Por eso, antes de empezar a grabar Pongo la canción y yo la voy siguiendo Porque por ahí me dicen que yo como voy sabiendo así Y grabo Porque yo una vez dije que yo duraba En sacar una canción quizás cinco minutos Quizás diez Pero se cae como que yo como le hago luego Para grabarla e ir escuchando y así Ok, yo antes de empezar a grabar Yo ya tengo la canción practicada No la practico mucho, sinceramente No la practico mucho No es como que me agarra practicando la canción Una hora antes de empezar a grabar Y así, no, ok Simplemente la veo, ok, la checo No pongo la canción La sigo un poquito y ya está Me pongo a grabar, ok Básicamente es de esa manera No es como que yo me ponga a practicar la canción Y estarla practicando y practicando Ok, no, no, no Simplemente lo agarro Y así, ok Ahora Lógicamente Si la canción nunca la he escuchado Pues Y apenas llevo poco tiempo practicándola Pues sí Quizás se batalla un poquito más En saber Cuando voy haciendo los cambios de acordes Y es que la canción Pues apenas la acabo de escuchar Pero ¿Qué es lo que hago? Por eso hago yo mis apuntes Por ejemplo En este caso Ahorita tengo aquí una hoja Ahorita acabo de grabar un tutorial Tengo aquí esto A lo mejor no se acabe de ver en la cámara Ok Pero porque tengo muy fuerte la luz al principio Pero miren Por ejemplo Aquí tengo unas letras Ahí como de primaria Ok Pero Tengo aquí Escriptos los acordes ¿Esto para qué es? Básicamente nada A pesar de que yo sé Ok Más o menos ya lo que voy a ir tocando Y todo Pues aquí tengo que tener la secuencia Y o sea Si de por sí Yo más o menos ya sé Cómo le tengo que ir dando Veo la secuencia de acordes Y sé de que Ok Luego del FA Ahorita ya me voy mentalizando De que luego del FA Voy a tocar un LA Ahorita en esta hoja No Ok Es más Esta canción es la de J.K.L.2 Esta que grabé No sé si ya la subí O aún no la subo Ok No sé La secuencia que voy a hacer Para subir los videos Pero Si es esta canción En este caso No le puse un rasgueo Aún así los pongo Porque como O sea A veces me aprendo Varias canciones En un tiempo Y luego Grabo una En cuanto Paro la cámara Grabar otra vez Y grabo otra Y me voy yendo Así Entonces le pongo aquí Ya sea Este rasgueo Tranquilo Rasgueo Tranquilón Rasgueo tal Rasgueo un poquito Chicoteado Rasgueo acá Yo le voy poniendo Así Más no sé De que Ok La canción Voy a llevar a este tempo También Y lo voy recordando No pongo yo Yo no pongo de que Yo no escribo aquí Lo que voy a ir diciendo No Eso no sé si no lo escribo Para la gente que tenía Preguntaba de eso De que Porque a veces andaba así No Simplemente para verificar letras Para verificar Estas cordas Perdón Para irlo verificando Y volviendo aquí la letra Por ejemplo Aquí tengo fa Tengo un la Tengo un re menor Y lo voy y menos Básicamente de esa manera Entonces ahora Repolimos Mi repertorio es grande Más no es este Pues ahora Haciéndome todas las canciones Que he tocado Y sí que eso Ahorita me dices Ey Esta canción que grabaste A lo mejor sí me acuerdo A lo mejor sí me acuerdo Ok Sí es grande Pero pues tampoco Son de las mil canciones Ok Pero bueno Por la parte Ha sido todo Espero que se haya hecho Entretenido el video Y para que se pierda Un poquito más En cuanto a esto Por la parte Ha sido todo Yo me despido Aquí andamos Échenle ganas Saludos Gracias